Guanajuato comenzó a registrar actividad desde las primeras horas de este lunes 30 de agosto, ya que las escuelas de la capital del estado abrieron sus puertas de nuevo a sus estudiantes, luego de permanecer cerradas por más de un año y medio derivado de la pandemia por COVID-19. Para padres y madres de familia, así como directivos de los planteles, el objetivo primordial de este ciclo escolar es priorizar los filtros sanitarios para evitar contagios por el coronavirus en las aulas. Cabe destacar que los planteles capitalinos hicieron hincapié en aplicar los cuatro filtros propuestos por la Secretaría de Salud Estatal para el retorno seguro a las escuelas. Tal como lo capturaron las cámaras de TV4 Noticias dentro y fuera de los salones de clases, el personal docente trató de privilegiar el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y la desinfección. A decir del personal académico enseñar en medio de la pandemia supone todo un reto. Sin embargo, hacen un llamado a la solidaridad para que las clases en este ciclo escolar 2021-2022, ya sea en su modalidad presencial, híbrida o a distancia, sea todo un éxito. Con imágenes de Javier Guatemala, informó para TV4 Noticias, Germán Moreno.